Todo el litoral, ¿cómo te sentías el venir de estar con Roberto y todos tus amigos de Mercedes? Bien, muy contenta, la verdad que vuelvo después de qué, dos, tres años. Tres años. Agradecida a Roberto que siempre fue un gran responsable en esto, me incluye a mi papá por supuesto que siempre fue el cargo de llevarme, traerme, por eso estoy acá. Pero bueno, agradecida y muy feliz, tengo muy lindos recuerdos, en especial por supuesto de nuestros carnavales, pero más de su gente y del cariño que me han dado siempre. ¿Qué te pareció el recibimiento hoy de Mercedes? Buenísimo, increíble, a mí me es raro todavía que me traigan otro. Pero bueno, nada, de verdad es una gran oportunidad, estoy muy contenta por mi amigo más que nada, que sé que se ha aportado un montón para que el evento sea lindo y para poder brindarles a todos ustedes un lindo espectáculo, así que nada. ¿Bailarías con Villa, bailarías con Villa si te invitan? Siempre, siempre, uno vuelve a sus raíces, hoy por hoy se me hace un poco difícil por un tema nada más de tiempo, pero la verdad no me olvido jamás ni de su música ni de esa gran carroza, la mariposa que revivió de las erizas y toda la historia, la verdad que sí, obvio. ¿Cuál fue la sensación hoy cuando tuviste que bailar un tema de Villa arriba del escenario? La mejor, la mejor, cuántas noches, de bailarla y disfrutarla y de verdad tengo un gran recuerdo de los carnavales de Mercedes. ¿Es verdad que estás con ganas de empezar a estudiar periodismo? Es verdad, verdad, bueno, hace tiempo, después volvemos a lo mismo, a veces llevar una carrera con clases y en un horario se hace difícil, pero sí, voy a cantarías. La televisión de Corrientes te puede esperar, entonces. ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Algún día retorno. Virginia, ¿el verano qué haces? Voy a estar en Mansión Imposible, una obra de Encarno Paz, con Peter, Judy, Capé de Villarreal, Emilia Dizzi, La Sueca, Ileana Calabro, así que creo que va a ser un éxito, así que también los invito y los espero. ¿Cómo estamos del corazón, Virginia? ¿Qué exo, los amores? Sola, sola, chicos, no crean todo lo que escuchan. No, el futuro es mentira. Todo mentira, estoy soltera. Bueno, felices todos los hombres de corriente. De todo el país. Muchas gracias, Virginia. Gracias, gracias a ustedes por estar. En una palabra, ¿cómo lo definís a Roberto? Contensa, fue un éxito. Emilia, nada. Adoro, quiero mandar un saludo por el camarero de Seattle, agradezco a todos los amigos, a todo mi staff, porque estoy pasando por un problema de salud y agradezco a todos con nosotros, que fue un éxito. Realmente fue ese haber traído a Virginia, a Mercedes y agradecerle a todos. La hermana también, la tenemos en mi casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, a ella más que nadie me acompaña. Bueno, la tengo en mi casa, en la casa, en mi casa, en la 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 casa. Y creo que si algo nos vamos a tomar, nos vamos a tomar. Gracias, Virginia. Gracias. Gracias.